En esta situación excepcional que estamos viviendo hay dos elementos que antes no formaban parte de nuestro día a día. Son los guantes y la mascarilla. La compra masiva de estos dos elementos va a provocar una gran cantidad de residuos. Tenemos que saber cómo debemos gestionarlo de la manera más adecuada posible. Para ello tenemos dos opciones. Que en nuestra vivienda y en alguna de las personas esté contagiada y en ese caso lo que debemos hacer es meter estos dos elementos dentro de una bolsa. A su vez esa bolsa se introducirá en otra nueva bolsa si lo que tenemos son dos elementos de protección. Si en nuestra vivienda no estamos contagiados y vamos a salir al exterior lo que debemos hacer es la mascarilla volverla a utilizar hasta que consideremos que su uso ya no es eficaz y los guantes meterlos dentro de una bolsa y tirarlos dentro del contenedor gris. En estos días puede ser un buen momento para reflexionar en torno a nuestros hábitos de consumo. No conviertas en más floreza los elementos que te han protegido frente al coronavirus. Muchas gracias.